La llave la tengo yo, del Bellavista. Yo hago lo que yo quiero y como yo quiero. Es mío. Vamos arriba, chiquilina. Son las 10 y nos espera una larga noche. Vamos. El Bellavista fue mi gran comienzo. Mi atravestismo. Fue más bien el estrellato. No sé si hubo alguna persona que no pisara el Bellavista. Decime una cosa, el tema de Bellavista, del club de Bellavista. Ustedes no saben que hay un quilombo de puto ahí. Se nombré vicepresidente y el presidente soy yo. A ver si de una vez por todas echamos los trolos. Estamos palpitando ya este gran clásico. Bellavista vuelve al ruedo después de unos cuantos años. Bellavista vuelve al ruedo después de unos cuantos años. ¡Gracias! 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 Bellavista vuelve al ruedo después de unos cuantos años.